A estas alturas están muchos engiversando la tradición y la costumbre, su esencia y la absoluta de la música. Con esto quiero advertirlos a la gran mayoría de los músicos de las orquestas del aire, que si bien es cierto están cultivando, pero se lo dan con mucho gusto, porque todas las creaciones de mi padre, del señor Mariano Gutiérrez, están hoy por hoy sonando en todas las latitudes de nuestra región, tanto de la provincia de Iaoyos y sobre todo en Quinque.